Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta noche en Es Asturias Televisión donde como siempre el preguntazo va a poner el foco en las dos categorías que están un poquitín más denostadas de este fútbol regional, vamos a hablar de preferente, vamos a hablar de primera regional hoy miércoles, tiempo de ello, tiempo de esta tertulia como siempre nos solemos rodear de protagonistas o tener alguna otra imagen hoy bueno, pues nos rodeamos de gente que está dentro de la categoría tengo aquí a mi derecha a Pedro Peralles, entrenador del Unión Comercial Pedro, bienvenido, muy buenas noches Gracias a ti por invitarme Bueno, vais saliendo, vais saliendo de esa zona baja, costó, costó este año, ¿no Pedro? Está costando, vamos Está costando, sí, porque esto me parece a mí que va a ser muy largo Sí, a ver, nos lastró mucho las primeras jornadas tardamos muchísimo en conseguir esa primera victoria en 12 jornadas, casi un tercio de liga y eso, pese a que lo estábamos completando con puntos que nos mantenían ahí sin caer muy descolgados de la zona de salvación bueno, 12 jornadas son muchas para tener ese casillero visto 10 a 0 la verdad que, bueno, la victoria contra el Nalón ya nos cambió un poco esa, sabíamos que era ganar un partido y que el equipo iba otra vez a coger el tono y ya este último mes y medio, dos meses, estamos ya sumando normal sacando, diciendo los deberes en casa tres victorias las últimas en la isla y acompañando un poco un resultado fuera y ya, bueno, pues vemos ahí la luz al final del túnel tenemos mucho déficit acumulado de las primeras jornadas y hay que ir poco a poco saldándolo para sacar la cabeza hacia arriba pues luego hablaremos de preferente con Pedro y hablamos también de Primera Regional nos vamos al grupo primero y vamos a hablar con Cholo capitán del Berrón, bienvenido Cholo, muy buenas noches buenas noches, gracias y bueno, vosotros con otra dinámica completamente distinta después de haber caído la temporada pasada a Primera Regional intentando nuevamente volver a la categoría donde está Pedro a compartir con Pedro más partidos, ¿no? Sí, bueno, ese es el objetivo que tiene el club volver cuanto antes a preferente y bueno, parece que no empezamos muy bien tampoco porque perdimos la segunda y la tercera jornada pero bueno, luego el equipo se volvió a coger tono y empezamos a ganar y bueno, hemos tenido fortuna en ese aspecto que hemos seguido ganando y bueno, estamos ahí arriba de momento compitiendo con todos alternando un poquitín hierba sintética con el que tenéis en otro sitio el de hierba natural y alternando un poquitín los campos adaptándose un poquitín también a cada uno de ellos porque hay mucho sintético y mucho barro también en esta categoría Sí, afortunadamente, bueno, nosotros tenemos unas magníficas instalaciones y bueno podemos elegir campo de hierba natural o un campo de hierba sintética que es relativamente nuevo de hace un año o dos, no sé y bueno, en función de lo que convenga o lo que prefiera el equipo pues jugamos en un sitio o en otro porque ambos campos están, la verdad, que bastante bien ¿Qué te está pareciendo la categoría? pues bueno, ahí hay algún que otro peso pesado que también pero igual que vosotros pueda tener más o menos la obligación también de volver al preferente algunos de ellos no la acatan hace más tiempo que vosotros y también tienen un poquitín ese peso de si le has tenido la obligación algo del Pumarín que está ahí también ahora mismo pisándoos los talones quizá el Coyoto también, ¿no? que también tenga esa obligación y bueno, algún que otro equipo que siempre los hay que quieran subirse al carro como pueda ser a base de algún que otro fichaje cierto renombre para la categoría entiéndaseme, ¿no? porque estamos hablando de primer regional pero bueno, por ejemplo, el Gozón, ¿no? que el otro día ganó a 0-2 en la Villa y que bueno, intentará subirse también a ese carro Sí, la verdad que bueno, hay equipos muy típicos y además muy fuertes con muy buenos jugadores que a priori, bueno, al principio de temporada y ahora aunque no estén ahí arriba que bueno, que son claros candidatos para estar primeros o para extender luego en la promoción y bueno, nosotros estamos ahí y al principio, bueno, parecía que no nos daba nadie en las quinielas de ascenso porque ya te digo, la verdad que hay muchos equipos que se han reforzado bastante y bueno, en este caso nosotros pues la verdad que, bueno, tenemos una plantilla corta y tiramos bastante de incluso de algún juvenil, algún cadete entonces, bueno, en ese aspecto pues nosotros ahí estamos compitiendo con lo que podemos contra otros equipos que nos superan, bueno, digamos que igual en presupuesto o en calidad individual de muchos jugadores Hablamos también de preferente para ello contamos aquí con Pedro Pedrayes, entrenador de la Unión Comercial Pedro muchísima igualdad también en esta categoría en esta preferente como casi todos los años hablamos de igualdad de una categoría superigualada y además, bueno, pues también hay muchos equipos a los que les está costando también arrancar y que se ven mezclados ahí en la pelea de la zona baja de la tabla también Hay muchísima igualdad yo creo que cada vez cada vez hay más cada vez hay más igualdad porque nadie queda descolgado todo el mundo se agarra a la categoría como puede cada uno con sus armas y vemos que hay muchos empates en cada jornada de que los partidos se deciden por la mínima vemos que entre el décimo y el descenso pues prácticamente hay dos partidos que no hay muchísima diferencia de puntos que no sea nada insalvable con lo cual aquí nadie se puede relajar todo el mundo tiene que hacer los deberes yo recuerdo que el miércoles iba al campo de la Astur a jugar si ganaba me ponía un punto y la Astur me ganó y está octavo y yo estoy en descenso es que es tal igualdad que cada partido es tan importante que parece que te estás jugando realmente finales un día tras otro porque porque es eso coger esa ventaja ese margen que te permita estar un domingo tranquilo bueno sabes que después lo va a penalizar a lo largo yo creo que hay que llegar bien posicionado a los meses importantes del año que es marzo y abril que es donde al final van a entregar las notas tener holgura de puntos suficiente como para estar tranquilo y no tener que jugarse después con alguien directamente alguna plaza y bueno yo creo que aquí nadie puede lo que hablamos al principio nadie puede estar relajado ni porque ahora tenga dos partidos de ventaja ni porque ahora este último como el Manuel Rubio pues tiene todo perdido aquí todo se va a decidir semana a semana con jugadores importantes con jugadores que hablamos ya bueno pues en su día cuando hicieron esos reportajes allí desde el campo de la isla jugadores que son objeto de deseo y que no lo oculto nadie incluso en tercera división que tenéis ahí en vuestra plantilla estoy hablando de Pelayo no salieron las cosas porque yo creo que el año pasado sí que habéis tenido un muy buen comienzo una muy buena racha pero quizá bueno pues esa delgada línea que se para el perder puntos de ir sumando de tres en tres este año se decantó quizá hacia el lado más más negativo quizá esa pueda ser la lectura desde el comienzo es la igualdad lo que lo da al principio yo recuerdo que tenemos un gran déficit a nivel defensivo el equipo no defendía bien no logramos lograr el equilibrio necesario entre entre el potencial que tenemos yo creo ofensivo porque es un equipo que marca muchísimos goles solo a través de su goleador que al final también es el que los tiene que finalizar sino que genera muchísimas situaciones de gol y no logramos encontrar el equilibrio necesario para que eso se tradujera en que defensivamente estuviéramos cómodos sino que los rivales también nos hacían mucho daño a medida que llegaban a nuestro área bueno nos pusimos a trabajar duro en ese aspecto hemos conseguido estos dos últimos meses filtrar mucho lo que nos llegaba a portería hemos mantenido ya cuatro veces la portería cero que eso la jornada 12 era impensable y eso ahora nos está traduciendo en puntos es importante aunque hay que pensar que a veces no llegamos igual la misma cantidad de veces arriba o con la misma claridad pero tenemos que salvar el cuadrado un poco nuestra nuestra portería porque nos hacían mucho daño en cuanto logramos tener un poco más de equilibrio en ese aspecto yo creo que los resultados fueron llegando y ahora ya estamos como te dije antes en una media de puntos que yo creo que pueden ser suficientes para salvarse una vez que vayamos recuperando un poco lo que veníamos de definir atrás no hay nadie como decías antes no hay nadie que se esté quedando descolgado en esta categoría y tampoco tiene pinta de que lo vaya a ver Pedro porque bueno ahí está agarrándose con sus almas el Manuel Rubio que evidentemente es el que está intentando pagar claro que está intentando la demás gente que pague un poquitito de puntuación en cuanto a esa estrenada categoría pero bueno vemos que se agarra con todo está ahí a dos puntos vuestros a un partido tan solo de la salvación con el Rayo Carballín y hay equipos que bueno que quizás esperaba que estuviera más arriba como puede ser Urraca recién descendido tiene el propio Lenense que están ahí también y sin embargo están ahí a tres o cuatro puntos de lo que es el descenso todavía y quizás ellos estén menos acostumbrados a esa situación por lo menos por lo menos de inicio si si por eso tenemos que jugar nuestras almas al tinor está costando un montón pese a tener una plantilla una plantilla pues muchos jugadores reservados todavía del año pasado que compitieron en tercera el Urraca pues prácticamente lo mismo es que hay que amoldarse muy rápido es muy diferente es muy diferente es una categoría muy muy física muy igual a nivel táctico los partidos se resuelven en no saber cortar una contra en un balón parado en jugadas totalmente aisladas que después cuando te pones a intentar revertir una situación en pleno partido pues te cuesta muchísimo has trabajado por mucho que trabajes durante la semana el partido a los 20 minutos pues necesitas otro tipo de partidos y ya el revertir esa situación es muy complicado se ven muy pocas remontadas que empieces perdiendo 1-0 2-0 y que termines ganando el equipo que lleva y eso fue un déficit que nosotros tuvimos al principio siempre llegábamos al descanso con déficit en el marcador y teníamos que plantar otro partido y es mucho más fácil guardar lo que tienes que después tener que exponerte ante un rival que lo más seguro es que te termina haciendo más daño pues sí la verdad que es complicado manejar los partidos en ese aspecto Cholo vosotros bueno de momento 41 puntos 4 de ventaja con el segundo con el boomerang sacáis un poquitín más a la zona o sea ya son 11 puntos a la zona de no playoff pero bueno el intentar siempre ir partido a partido y sobre todo el intentar campeonar es muy importante en esta categoría porque luego lo de jugártelo en playoff de ascenso al final se hace demasiado largo y hay que manejar mucho esas situaciones ¿no? Sí la verdad que como tú dices si tienes que jugar la promoción se hace muy largo en caso de que pases la primera fase son otros dos partidos más en total serían cuatro o sea cuatro semanas y bueno ya subimos así hace tres años quedando segundos y luego tuvimos que jugarnos la promoción y la verdad es que sí es dura y además es complicado ganar las eliminatorias entonces bueno nosotros estamos estamos ahí la verdad que no pensamos en en los puntos que ni que sacamos ni que sabemos que estamos ahí que vamos bien obviamente pero bueno nuestro próximo rival es el Racing de la Guía me parece así que bueno solo intentaremos acabar el año lo mejor posible y ganando esperemos tanto Marín como Cuyoto como decía antes son aspirantes también hablaba del Gozón pero bueno tenéis ahí con 30 puntos al Aguero y al Juvencia que también son equipos que bueno quizá no contaba mucha gente con ellos pero al Juvencia tiene jugadores también de contrastar de experiencia en esta categoría y en otras de superior categoría tenéis ahí a un excompañero si no me equivoco que conocéis bien y que bueno pues se encarga de marcar los goles pero bueno quiero decir que hay hay candidatos de sobra para dar guerra para asegurar la pelea hasta el final de temporada si ya además ya bueno ya acabamos la primera vuelta ya conocemos a todos los rivales y como tú dices todos estos equipos que has mencionado hemos podido jugar contra ellos y ya conocemos perfectamente el nivel de todos ellos son buenos equipos y como tú dices alguno que nos esperaba así que está ahí como Larguero quizás que nadie tampoco lo daba al principio en las quinielas pero bueno sobre todo en casa es complicadísimo ganarlos allí y bueno Juvencia tiene buenos jugadores y bueno además de los que daban siempre como favoritos que Gozón y Coyoto sabíamos que iban a estar ahí y bueno nosotros con con lo que tenemos un buen equipo pues bueno vamos a intentar seguir compitiendo enfrentamientos directos en esta jornada enfrentamientos duros que va a haber veo aquí un Real Juvencia a Coyoto domingo a las 4 de la tarde en el Tensi son partidos que pueden ser claves en esta en esa lucha por las plazas que dan derecho al periodo de ascenso y que de momento bueno pues vosotros mientras más enfrentamientos directos mientras haya más gente peleándose por esa segunda y tercera plaza quizá hasta incluso más provecho podéis sacar de ello si bueno está claro cualquier enfrentamiento directo si lo aprovechamos nosotros nos beneficia pero la verdad que si te soy sincero no no miramos los otros partidos sino que miramos el nuestro preparando bien el nuestro intentando intentando aprovechar nuestras armas yendo por la victoria pues no tenemos que preocuparnos del resto de resultados pero bueno está claro que en partidos directos pues el que si hay un empate mejor o el que pinche pues nos va nos va a beneficiar si nosotros lo aprovechamos claro Pedro coincidí contigo en el partido de las tríos de Bimea contra el Astur que curiosamente era tu próximo rival con el que ya jugasteis el mirocos pasado bueno pues no sé si pudiste sacar muchas extracciones extraer muchas muchas cosas del partido porque supongo que fue diametralmente distinto al que al que se plantea una hermana ya en la pasada jornada muy distinto muy distinto bueno ya de mano como estaba el campo que está impracticable y nosotros después ya jugamos en una moqueta entonces tampoco se pueden sacar conclusiones pero bueno a ver nuestra labor es intentar tener el partido lo más masticado posible darle la información necesaria al futbolista para que para que pueda aprovecharla después en el campo a su favor cuánto te escuchan los futbolistas no nos oye ninguno no lo sé no se me escuchan mucho y menos pues el miércoles vamos a las 11 menos cuarto calculo que la charla sería sobre las 11 de la mañana una cosa así menos todavía recién levantados entonces por las mañanas hay que intentar que la charla sea un poco más light intentar el entrenamiento previo hasta eso tienes que tener en cuenta sí sí yo eso lo tengo mucho en cuenta porque yo sé que a las 11 de la mañana uno está todavía hasta que no le dé la brisa y salga en pantalón corto y refresque un poco pues bueno está ahí calentú con el vestuario y dice ahora tengo que aguantar este 10-15 minutos aquí metiendo mi información y sé que de los 15 hábiles son 6 o 7 entonces tengo que elegir muy bien en qué momento por las tardes bueno puedes igual disertar un poco más o hacerlo un poco más ya está el día un poco más avanzado entonces bueno pero a ver tu labor es esa intentar que llegue que el futbolista después que sea nuestra herramienta para poder hacer bueno lo que tú trabajas son ellos los que salen y si pueden aprovechar esa información que tú les das para su bien en el campo o para que puedan tener más facilidades de poder jugar pues mucho mejor esa es nuestra labor y al fin y al cabo los protagonistas son ellos que son los que los que hacen bueno en muchos casos al entrenador de todas maneras no vimos un mal astur en el campo de las turistas de Blumea y supongo que tú tampoco te has encontrado un mal astur ahí en la región no, no, no fue un partido súper igualado comenzaron el partido muy muy fuertes en 10-15 minutos nos crearon intentaron solucionar el partido por la vía rápida nos costó amoldarnos pero a medida que pasaban los minutos más cómodos estábamos conseguimos llevar el partido hasta el 91 que nos marcaron el gol ya sobre la bocina y por el hecho que te decía antes no saber cortar una jugada de contra en el medio del campo fácil de cortar fácil porque era un uno para uno sin hacer una falta escandalosa ni nada pues esa jugada en el 91 tenía que morir ahí dejamos que el balón transcurriera y el astur pues tiene gente arriba que no perdona entonces llegó a área y el área con el equipo descompuesto pues nos hicieron ese gol que nos hizo mucho daño porque había un punto que teníamos muy trabajado en un campo muy complicado como es el hermano ante un gran equipo y de hecho pues bueno es la diferencia que hay hoy en día pues estar en descenso a no estar y no estaríamos en descenso hoy entonces bueno pero nada aprender de los errores lo que les dije al final y esto es de de aprender todos los días algo y que el próximo domingo ese error ya no lo cometemos seguro dos preguntas contigo más antes de volver a hablar de Primera Regional pero bueno quería saber tu opinión porque esta semana jugáis en la isla en casa contra el Navarro un equipo que empezó prácticamente a la par vuestra muy abajo muy con muy pocos puntos en su casillero sumando muy pocos puntos en su casillero y sin embargo bueno pues ahora miráis para arriba porque están a mitad de la tabla Sí bueno a cinco puntos dos partidos muy importante para nosotros en Navarro lo que tú dices empezó un cambio muy grande en su plantilla con gente muy joven sacando gente gente de abajo y escapando de gente muy importante que lleva el peso de la categoría creo que es lo que le diferencia hoy en día de tener que igual pensar en mantenerse lo más rápido posible como otros navarros de años atrás que yo siempre lo tenía en la palestra de poder ser un equipo que podía que podía retornar a la tercera un equipo muy muy mítico de la tercera división de aquí de Asturias yo creo que esos jóvenes se están haciendo experimentados y mejores ya no les está pesando mucho tienen mucho margen de mejora y cada vez que yo veo un trozo de partido o voy a ver el Navarro me encuentro un Navarro mejor mejor mucho más asentado ya te digo que los jóvenes están muy asentados haciendo cada uno su trabajo y yo creo que es un equipo en proyección y que va va a ir hacia arriba y la última que tengo para ti es yo creo que a todos los que pasan por aquí preferiblemente hay que preguntarles por el San Claudio ¿qué tiene ese equipo? pues a ver a todos nos está dejando asombrados el equipo esa racha no la van a coger nadie no coincido mucho con Borja precisamente en los campos porque él coge a los 15 días el partido mío entonces yo estoy viendo al siguiente rival y él está viendo dentro de dos coincidimos muchas veces Borja y yo y bueno a medida que se lo voy diciendo al principio claro todo el mundo de humildad y tal digo pero es que ya está salvado es que esta racha ya tu objetivo principal ya no cambia 41 puntos es que te queda más de media liga por delante tienes que bueno su labor ahora es intentar transmitir a los futbolistas que bueno que hay que aprovechar esa racha esa dinámica para intentar bueno soñar realmente la plantilla del San Claudio no difiere mucho la del año pasado y el año pasado sufrió muchísimo al final acabó bien posicionado y sacó sus puntos y al final acabó un séptimo octavo pero yo vi al San Claudio de la primera vuelta y estaba forzando el descenso y la plantilla es muy muy similar los 11 8 o 9 son del año pasado entonces no más compacto trabajarían mejor y que te sale todo y cuando la vuelta te entra eso es la flecha para arriba eso es muy difícil la flecha para arriba y flecha para abajo Cholo para ir acabando nada vosotros bueno pues en esa dinámica que hablamos en esos 41 puntos se va notando y ahora que empieza la segunda vuelta un poco más que el verón es el equipo batir pues sí que se nota la verdad la verdad que cada vez bueno en los partidos sufrimos mucho sufrimos bastante nos cuesta sacar sacar el partido adelante porque bueno hemos tenido varios partidos van a dar 0-1 y 1-0 pero bueno el equipo se está mostrando sólido y bueno la verdad que generamos bastantes ocasiones pero bueno al final aprovechamos pocas pero lo más importante es que bueno estamos encajando pocos goles y eso es lo que lo que lo que nos permite pues estar ahí arriba y y bueno y aprovechar nuestros goles al máximo yo te iba a preguntar por la faceta bueno la faceta de dejar puerta 0 vosotros ahora mismo sois el segundo creo ver aquí que sois el segundo equipo menos goleado de la categoría detrás del del Real Jovencia y eso bueno pues cuenta también por lo menos la portería 0 que al final es tan eso tan socorrido de que un punto ya lo vas a tener como mínimo pero que que lógicamente bueno pues es un poco la premisa que no os no os generen porque con la calidad que hay pues alguna de las que tenéis pues lógicamente las enchufaréis claro trabajando bien el el aspecto defensivo pues eso pues te te va a ayudar muchísimo a a llevarte los tres puntos y y bueno en caso de que de que ese día no estés inspirado de cara a portería y bueno con que metas una pues ya ya después llevar los tres puntos no entonces bueno pero en ese aspecto el equipo genera ocasiones lo que pasa que bueno no estamos teniendo un una una racha goleador importante pero como no estamos encajando goles pues bueno el equipo sigue aprovechando aprovechando esos goles y gracias a ello pues estamos estamos sacando los partidos adelante pues ya saben aquí en este grupo el verón va primero el Pumarín en segundo Coyote tercero y luego bueno pues a más distancia y a cinco puntos del Coyote vienen al Warrior y al Jovencian al otro grupo sigue llevándolo de calle bastante bien el Avilés Estadion que tiene 43 es el lugar que a 36 con 35 el Treviense con 34 el Hispano un poquito más apretadas esas zonas detrás y bueno pues destacar la goleada el lugar que en esta jornada que ganaba 7-0 al Arenesco último clasificado en este en este grupo hasta aquí el tiempo de preferente primera regional agradecer a Pedro el que había estado aquí con nosotros Pedro pues todo lo mejor para ser un comercial que le tengamos muchísimo cariño muchísimo aprecio y que vaya para arriba ojalá y a Cholo también pues lo mismo Cholo que ese verón bueno pues que esté lo más arriba posible y yo creo que si se merece estar en preferente que yo creo que sí pues que que deis el salto en esta temporada bueno muchas gracias y ojalá se consiga lo que queremos todos pues ahí estaremos ahí estaremos tanto en un sitio como en otro para contarles buenas noticias como siempre de nuestros invitados a nuestros contreturios nosotros vamos a volver mañana que será jueves y estaremos aquí con dos protagonistas que nos hablarán un poco de la tercera división uno desde fuera Jaime Leiva que fue entrenador de momento no tiene banquillo y Marcos Pueblo entrenador de Atlético Lugones con el que hablaremos dar las gracias a nuestros patrocinadores que los tenemos ahí a Cárnicas la nave ahí los tienen en la plaza Bastos de la Felguera en el Calvario en Noreña y también en la choricería 42 en la calle Juan Álvaro González número 42 de Gijón con cestes espectaculares que tienes que verles para esta noche buena para este fin de año siempre van a lucir en la mesa ahí la tenéis mira que cesta más guapa os van a poner la guapísima ya tenéis todo con productos de primera calidad con lo cual nosotros volvemos mañana y como siempre les quiero ver ahí a las 9 de la noche aquí delante en el pelotazo no me fallen hasta entonces Chauro 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 Gracias por ver el video